Beata Madre María de la Encarnación Rosal nace en Quetzaltenango, Guatemala el 26 de octubre de 1820. Su nacimiento coincide con la fecha de supresión de la Orden de Padres Betlemitas, fundada en Guatemala por el santo hermano Pedro de San José de Betancur. Dios regalaba a la iglesia a una hija que con el tiempo prolongaría el espíritu de la Orden. De su familia recibió amplia educación, arraigado amor a Dios y la sensibilidad por los más necesitados que la llevó a practicar las obras de misericordia. Gozaba de un temperamento alegre, jovial, un trato muy agradable que le encantaba a cuantos la conocían. Al escuchar el nombre de Belén, se sintió extraordinariamente atraída. Viaja a Guatemala y entra al Beaterio de Belén para consagrar su vida a Dios.